Bueno, DJ, calculo que el triunfo importante para Cardo se ganara acá en Bayer Mose contra un rival que venía de jugar el interior ahí y de ganar también. Sabíamos que rival venía a jugar muy buen nivel. Habíamos venido a jugar acá con la Inter y la verdad que habíamos perdido ese partido, así que sabíamos que era una batalla muy dura. San Ignacio estaba jugando muy buen nivel. Pero bueno, tuvimos una semana muy buen entrenamiento. Arrancamos el lunes complicado allá, que había llovió mucho. Después Martí y Juez nos repusimos, entrenamos muy bien. Y bueno, fuimos hoy, que nos sale el plan de juego, tuvimos bastantes disciplinas. Con los pelanes, pero salió todo bastante redondito, por suerte. Una alegría enorme. ¿Por qué ganaron? Porque venimos de menos a más. Es una frase hecha, venimos de menos a más. Veníamos con poca gente, dobrando ese esfuerzo. Gente que se empezó a sumar. Y venimos de a poquito y vamos entendiendo lo que quieren los entrenadores. Nos vamos conociendo entre nosotros. Hoy hubo cuatro cambios con respecto al equipo de ayer. Pero la verdad que el que entra está a la altura de circunstancias y logramos poder cumplir con lo que nos piden los entrenadores. Al margen de la indisciplina en defensa, en ataque hoy estuvieron bastantes certeros. No es fácil en ataque, 42 puntos distantes. No, no sabía cómo habían salido. Sí, la verdad que sí. Más con San Ignacio, que tiene una defensa muy buena, que te marca muy bien adentro y te lleva para afuera. Así que la verdad, sí, nos atacamos muy bien y pudimos aprovechar la flota que nos tocaron. Yendo al torneo, hablando prácticamente de lo que va a ser este Super 12, tenían que ganar, estaban con la misma cantidad de puntos, faltaba solamente una fecha. Era clave este partido para seguir con vida y llegar a ser mismo. La verdad que lo vimos con una final. En el vestuario, tanto el abuelo, Caco, Marco, dijimos que era una final. Y bueno, las finales, viste cómo son, se ganan en medio a cero, un puntito a otro a cero, pero lo jugamos como tal y bueno, estuvimos a la altura de circunstancias. ¿Lo ganaron los forwards o los backs? Hoy hubo dos tries penal que consiguieron con el scrum, pero también vos aportaste con la patada y algunos tries de los backs. Hoy lo ganó el equipo, lo ganaron los suplentes, lo ganaron los 31 personas que vinieron a jugar hoy, los managers, lo ganó los cardos, lo ganamos entre todos hoy. Willy, tienen la posibilidad la semana que viene, si le ganan a Porredón, de clasificar a semifinales. No sé si era un objetivo, pero es importante meterse en estos cuatro. La verdad que sí, nuestro primer objetivo era meternos en semifinales, pero para eso fuimos jugando partido por partido. Nos tocó mal con Marra y Plata, después nos pudimos reponer allá en Tandil. Así que Conteo está en la semifinal y esperemos poder volcar lo que hicimos hoy acá. ¿Cuál es el objetivo que tienen para este año? Lamentablemente, es donde pasó, bajaron del Regional A y les va a tocar jugar en el Regional B. Hoy, nuestro objetivo, arrancamos en el año, queremos armar un buen equipo, una buena base, un buen grupo, para lo que era el Pampeano B, para poder estar en el Pampeano A el año que viene. La verdad que disfrutamos mucho el torneo del interior, llegamos a cuarto final de un torneo interior 6, pero nunca habíamos llegado. Después en el Super 12 venimos haciendo bien las cosas y bueno, estamos intentando seguir con la base de formar un buen grupo y buen equipo para disfrutar el Pampeano B. ¿Cómo lo ves al grupo? Hay varios chicos de mucha experiencia, como vos, como Marcos, y otros jóvenes que se van acoplando de a poquito y que le aportan y mucho al equipo. Lo estamos formando, obviamente un plantel necesita sangre joven, nosotros ya estamos con los últimos cartuchos, pero disfrutándolo, el grupo viene creciendo, muy bien, con linos asados los jueves, buenas guitarreadas y disfrutándolo, como es esto del Rack, que hay que disfrutarlo primero. ¿Cómo lo ves a lo que son los juveniles? Siempre tiene esa sangría de chicos, hoy quizás hay un par que decidieron apostar y quedarse por cardos, van a intentar que quizás puedan tener la mayor cantidad de chicos que suben, que tienen muy buen nivel, pero que lamentablemente no los pueden disfrutar en el plantel superior. Y es lo que nos pasa todos los años, gracias a Dios el año que viene hay varios que se quedan, tenemos un jugador que está jugando en el Rally a nivel internacional, otros chicos que vienen que están haciendo muy bien las cosas, así que se van a quedar y bueno, a seguir formando fuerte grupo, esperemos que nos dejen un lugar a nosotros también.